Buenas tardes, muchas gracias por haber venido aquí en tu clase virtual de inglés. Y también recuerda un poco sobre nuestras normas de convivencia virtuales. Turn on your camera, read your hand, listen to some instructions, algunas instrucciones, claro, tener preparados sus materiales el día de hoy, estar silenciados sus micrófonos cuando mi compañero está hablando o realizando la actividad también, por eso hay que respetar. ¿Sí? Empezamos a las 1 y 10, no se olviden, please, ¿no? Y no comer durante la clase, ¿no? Estar bien con tu ropa apropiada el día de hoy, con tu polito blanco, bueno, y ya está siendo un poco de cool, un poco de frío, ¿no? Entonces pueden poner su suéter, ¿no? Ok, empezamos con el topic number 10. Yes, have or need, ¿no? El uso del have o el uso del need. Yes, today is Thursday, June 24, 2021. Yes, let's going to review, ¿no? About for these pictures, ¿no? Recordando el uso del have to y el need to. Yes, entonces vamos a compartir, bueno, el uso de ellos dos. Cuando usamos el have to, cuando usamos el need to. Yes, ok, vamos a ponerle ahí de color, en vez de colorista. Yes, el have. Yes, what's the meaning is have to? Yes, the have to is tengo que, ¿no? For example, si te digo, ¿no? What do you have to do at home? ¿Qué realizas en tu home? Ah, teacher, I have to wash the dishes, teacher, ¿no? En español diría tengo que. Yes, entonces vamos a ver unas oraciones que también se vio en la clase. Yes, por ejemplo, en el example, teníamos con I, ¿no? For example, I, vamos a darle un espacio. Yes, water the plants. Yes, water the plants. Ok, vamos a usar el uso del have, ¿no? En español diría, no, bueno, en inglés, ¿no? No, I have to water the plants, ¿no? I have to water the plants. Ok, vamos a corregir aquí la palabra water, ¿no? Water, agua, no, regar. Water. Yes, I have to water the plants. Yes, water the plants. Ok. Mis, ¿qué sería con another person, con otra persona? A ver, vamos a poner el nombre de Lian. Lian, ¿no? Feed, ¿no? Feed the pet. No, feed the pet. Cuando hablamos de tercera persona, yes, usamos el have, no. Utilizamos has to. Muy bien. Lian, Lian has to feed the pet, ¿no? Lian tiene que alimentar a la mascota, ¿yes? No vayan a decir dog, ¿yes? Yo sé que ahí ven el dog, pero no. ¿Y es? Eso es el uso del have. ¿Está bien? ¿Correcto? Ok. Muy bien. Let's continue with another, ¿no? Vamos a continuar en la siguiente. Yes. Ok. En la siguiente parte vamos a darle una mini línea ahí. Yes. Para el uso del need to. Yes. ¿Cómo usamos el uso del need to? Yes. Yes. For example, yo diría, I. Vamos a poner con otro color. Yes. I need, I need, tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Oh, my God. Yes. To. Yes. Another sweep the floor. Yes. I need, tiki, tiki, to sweep the floor. What do you need but for sweep the floor? What do you need? What objects? Exactly. Muy bien. The broom, ¿no? I need a broom. I need a broom to sweep the floor, ¿no? For another student, I think, otro compañero que decía, ¿no? Teacher, si te preguntaba, ¿no? Yo necesito lavar los servicios. I need to wash the dishes. Pero si quiero decir, yo necesito guantes para lavar los servicios. Do you remember? I need to rubber gloves. No. I need rubber gloves to wash the dishes. Yes. También podría decir, como decir, ¿no? I need, necesito tijeras para cortar las plantas. ¿Cómo diría? I need scissors to cut the plants. That's the same, ¿no? Y si quiero decir, yo necesito botar la basura. ¿No? Pero yo necesito guantes para botar la basura. I need to rubbish gloves. No. I need rubbish gloves to take out the rubbish, ¿no? Para sacar la basura, ¿no? Muy bien, good job. Excelente. Yes. Entonces, esa es la parte que no se vio, pero aquí yo lo estoy rehaciendo como repaso. ¿Sí? Ok, chicos. Vamos en la siguiente, entonces. Yes. Vamos a borrar esa parte. Vamos aquí a ordenar. Yes. En esta forma, lo íbamos a ordenar a cada uno de la siguiente, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Yes. Entonces, ahí mi compañero justo nos estaba diciendo, ¿no? Vamos a ordenar. Entonces, empezamos. She. A ver, ahí está el has. Muy bien, de color green. She has. Ok. Ahí vemos un to. Yes. She has to. Another. Yes. Sit the table. I has. No. She has to sit the table. Sit the table. Sit. Sit. Tengo set, teacher. No. Set. She has to sit the table. Next. Letter B, ¿no? Que nos dijo nuestro compañero. Yes. Decía, I have to, anode. I have to sweep the floor. Muy bien. Excelente. Good job. I have to sweep the floor. Muy bien. Yes. ¿Qué pasaría si fueran pregunta? In the question. Yes. Lo vamos a realizar juntos. Yes. Lo voy a poner esta parte aquí. Yes. Diría. Vamos a escuchar el what. No. Diría aquí. What. Yes. Luego del what. Nos va a ayudar el auxiliar does. Este does. What does. Yes. What does. Well, ¿a quién se refiere? Con she. A ella. Cuando tú ves que están con el auxiliar does en la pregunta, utilizamos she or he, porque es la tercera persona. Yes. What does she. Yes. Have. No. Bueno, sigue ahí lo que tiene que ser, ¿no? Have. To do. Have to do. Diría. ¿Qué tiene que hacer ella? What does she have to do? ¿No? También en el quisis puede que haya. ¿No? What does he have to do? Yes. ¿Qué hace ella? ¿No? Ahí responderemos. ¿No? She has to wash the dishes. She has to feed the bed. She has to make the bed. She has to set the table. Yes. It's okay. Okay. It's not very easy, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si me preguntan para mí? Utilizo what. Yes. What. Luego, el siguiente que es do. What do. What do you. Sí. Sí. Hablan para ti. What do you. Bueno, observa. Si está el have to do, aquí también. Have to do. What do you have to do? Yes. What do you have to do? Okay. Muy bien. Excelente. Yes. Okay. Esa es la siguiente parte, ¿no? De ordenar. Vamos en la siguiente, ¿no? Porque estamos haciendo un repasito. Yes. Ya la mañana, tomorrow, continuamos con el siguiente. Yes. Okay, chicos. Continuamos entonces. Yes. In another picture, ¿no? Look at the pictures and complete the information. Yes. In number one, yes, it's safe. You need a broom to. Mm-hmm. Exactly. To sweep the floor. Excellent. Good. In letter B, it's safe. You need a watering can to. No? You complete a sentence, ¿no? In the class. No? Observa en la imagen B, ¿no? What's the meaning? It's the activity. Ajá. Muy bien. Water the plants. Muy bien. Water the plants. Mm-hmm. Oh. Plants. Plantas, ¿no? Plants. Yes. No? The next. You need to rubbish gloves to, ¿no? Sacar, ¿no? Sacar, botar la basura. Yo. Yes. Take out the rubbish. Yes. Muy bien. Excellent. Good. ¿No? Esta es la siguiente, ¿no? La parte dos. Ok. Vamos a escuchar, entonces, el siguiente audio, chicos. Yes. Tenemos a continuación. Escuchen cuidadosamente para que puedan marcar su opción correcta. Yes. Ok. Voy a listar mi audio que está por aquí. Unit 3. Yes. Entonces, vamos a borrar la parte de aquí. Activity 3. Vamos aquí. 3. Listen and tick the correct box. Listen. Yes. What chores do you dare to do? Yes. ¿Qué realizan ellos? Number 1. Number 1. Andrea has to make the beds. Ok. Andrea. Number 2. Number 2. Ralph. Has to set the table. Uh-huh. Number 3. Number 3. Elaine has to feed the dog. Muy bien. Good. Number 4. Number 4. Janet has to wash the dishes. Exactly. Yes. Ok. Muy bien. In number 1, it say, no, Andrea has to make the bed. Muy bien. Has to make the bed. Next. Next. Ralph. Ralph. Ralph to set the table. Uh-huh. Has to set the table. Muy bien. Number 3. Elaine has to feed the pet. No. Feed the pet. This letter. No. In the third pictures. Next. Janet has to wash the dishes. Wash the dishes. Us to the sea. Very good. Ok. Esto es lo que realizamos el día de hoy. Yes. Ok, chicos. Gracias por participar el día de hoy. La red de hoy día está un poco que se va y viene. Yes. Aquí te realicé un breve repaso de hoy día. ¿Sí? Igual mañana continuamos. Let's continue to the third paper. La tercera hojita. Yes. Ok. Cuídense mucho. Bye, bye. Bendiciones a ustedes y happy Farmer's Day. Yes. Bye, bye. Nos vemos. Oh, here. No. Igual no. Mañana me van a contar lo que están realizando ahí, ¿no? Sobre your family. Bye.